Buenas a todos, bienvenidos a Valiant Hearts otra vez que estamos con una nueva ronda de información jugosa en la historia de la Primera Guerra Mundial A ver, estadounidenses en el ejército francés 122 estadounidenses han estado en el ejército francés desde los comienzos del conflicto en su mayoría en París y entre ellos se encontraba el poeta Alan Siegel Casi todos se unieron a la legión extranjera y participaron en la batalla del Mar otros se unieron a las fuerzas aéreas formando la escuadrilla Lafayette 24 dieron subida por Francia, incluido Alan Siegel La atención que recibieron por parte de los medios de comunicación de Estados Unidos desempeñó un papel decisivo para que el país entrase en la guerra tres años más tarde La batalla del Marne, elaborado mucho antes de la guerra al Plan Bonchliven pretendía una rápida invasión de Francia a través de Bélgica y el norte del país El 6 de septiembre, tras la debacle de agosto, las tropas francesas se enfrentaron a las alemanas en la decisiva batalla del Marne y evitaron la toma de París por primera vez las fuerzas franco-británicas lograron detener el avance alemán y frustrar sus planes de guerra El frente se retiró hacia el norte y se estabilizó en diciembre dando comienzo a la guerra de trincheras Ah, ametralladoras, hostia, si tenían hasta niños haciéndolas, no me jodas La gran guerra demostró los progresos técnicos de la época, simbolizados en la ametralladora Las armas de la primera guerra mundial ahora podían disparar hasta 200 balas antes de sobrecalentarse y estaban perfectamente integradas en los ataques de infantería El despliegue de ametralladoras en el frente dio una gran superioridad a Alemania al comenzar el conflicto Captura de banderas Las banderas eran símbolos importantes de las unidades y se convertían en trofeos al ser capturadas Al saberse vencidos, los soldados intentaban esconderlas o enterarlas antes de caer prisioneros Con la llegada de la guerra de trincheras, las banderas desaparecieron del campo de batalla y solo hacían acto de presencia en ceremonias militares Claro, supongo que no tenía mucho sentido... Voy a petar un puente Supongo que no tenía mucho sentido enseñar las banderas si te estabas ocultando en una trinchera Está fuerte, ¿eh? El niga No hubiera desbloqueado Ah, mira, vale O sea, esto es un poco como diarios de los diferentes tíos Y parece que se han actualizado los de Emil y los de la hija de Emil que no recuerdo cómo se llamaba Hemos pasado otro día andando y hemos oído por milares disparos de cañones No quiero matar a nadie, tengo que dejar de pensar en eso e intentar dormir algo Y luego la chica, la carta me ha dejado muy preocupada El pobre papá está herido y ha sido apresado por los alemanes Estas y sus heridas son muy graves ni cómo le está pasando Me han dicho que los prisioneros pueden recibir cartas Mañana mismo escribo una Bueno, pues eso es... Bastante bueno, poder recibir cartas Vale Ah, espera Voy a coger esto primero Ay, ya me he dejado una chapa por ahí Botón dorado de uniforme francés El gran abrigo azul horizonte del ejército francés tenía botones dorados Los botones, por no hablar de los característicos pantalones rojos Causaron problemas en el campo de batalla Pues brillaban al sol y hacían a los soldados fácilmente visibles para el enemigo Es que me los imagino ahí Con los colorines Voy a buscar porque imagino que si está salido el segundo De objetos que debe haber alguno antes Vamos a rastrear Ah, mira, estaba aquí Bien escondida, eh Chapa de identificación francesa Creada en 1881 Tras la edad de los franceses contra los prusianos La chapa de identificación francesa Indicaba el nombre y apellido del soldado El año de su recortamiento Su lugar de nacimiento Y el número de identidad Las chapas de perros Se usaban para identificar los cadáveres en el campo de batalla Para resolver el problema de los desaparecidos en combate Y los cuerpos sin identificar Hombre, visto así Parece Me parece una buena pensada, ¿no? Vale, ahora sí Imagino Me he pasado Tengo que hacer más Como si... Ahí Como si quisieran cestar Que sí Que ya se quiere petar el puente A ver Uff Este tío parece que Va fuertecillo Casi Creo que tendré que acercarme un poco más Pero tampoco quiero acercarme mucho más Vale, ahora Voy a aprovechar Sube antes de que dispare Vale, con esto Creo que si lo tiro aquí Llamaré la atención del guardia Y podré bajar Vale, por aquí No puedo avanzar Así que Supongo que tendrá que ser por aquí Ah, vale Que me falta Ojalá está aquí Tiene ningún objeto que coger por aquí Espera, esto se puede coger Ah, mira Pero aquí sí que había algo Mapa Los soldados no tenían navegadores Para avanzar por la campiña Contaban sólo con una brújula Y un mapa Las tareas de orientación Se reservaban para los oficiales Y suboficiales Bueno, pues vamos a reventar esto, ¿no? Pum Perfecto Ahora supongo Vale Se puede seguir subiendo por aquí Y parece ser que pueda avanzar Imagino que tendría que detonar eso Y me cojo otro por si acaso No hay ningún objeto por aquí Ah, mira Aquí había algo Cartuchos alemanes Cartuchos alemanes Mauser de 7,92 El milímetro El diámetro de la munición de ametallador alemana Era estándar Usaba tanto con la Maschenweger Como con la Schwer-Maschenweger Bueno, las siglas Se usaba el mismo diámetro Para el rifle estándar del ejército alemán El CAR-98K Sólo la pistola C96 Utilizada por oficiales Tiene un calibre más pequeño De 7,63 Milímetros Vale, parece ser que volvemos a tener marcha por aquí Vale, tengo que abrir eso Supongo que tendré que hacerlo cuando al tío le dé por dejar de disparar Bueno, cuando me apunte a mí Porque Vamos, no veo que lo esté haciendo Vale, a ver O menos mal que ha corrido Que si no Le daba pero bien Vale, tengo que hacerme con la ametralladora ¿No parece ser? Vale, vamos a aprovechar para avanzar Pues ya casi me da A ver, un ojero para coger por aquí Parece ser que no Pero yo que sé Ahí hay uno Lo que no sé cómo irá por él Me pregunto si me podré cargar al guardia Si te lo está aquí Me subo Y le atizo Pues sí Sí que podía, sí Vale Y ahora puedo coger esto El bordado La ropa de cama y baño se valoraba mucho Y a menudo se personalizaba con unas iniciales bordadas En contra de lo establecido El bordado no era una labor exclusiva de la mujer Y muchos prisioneros bordaban durante su cautiverio Hombre A ver También es porque no tenía nada mejor que hacer Las cosas como son A ver Ah, mira Ahí está el otro que me falta Vamos a tocar la campana Esa no te la esperabas, ¿eh? Y el último objeto Tocarte a un soldado alemán Queridos padres Estoy bien y hace buen tiempo Espero que todo vaya bien Por Bad Durkheim Progresamos con rapidez Y pronto estaremos en París ¿Qué queréis que os lleve como recuerdo? Ay, qué majo Os aseguro que no se la esperaba Ea, pues esta zona está conquistada ya Con el apoyo de las fuerzas británicas El plan alemán fracasó El frente se replegó hacia el norte Y con la llegada del invierno Se paralizó Los soldados se refugiaban en un vasto laberinto de trincheras y túneles Que se convertirían en imagen indeleble De la Gran Guerra El regimiento de Carl se retiró a las afueras de Nevechapel El mismo campamento donde Emil se encontraba prisionero Oh, ¿se van a reencontrar? Vale, quieren comer Y el perro quiere beber A ver Mirad la información Vamos a hacerlo ya Y con esto acabamos el vídeo 6 millones de prisioneros de guerra Entre 1914 y 1918 Hubo más de 6 millones de prisioneros Incluidas 1,2 millones de tropas alemanas Y 200.000 inglesas 200.000 millones O 200.000 tropas en seco No sé A pesar de la conferencia de la Haya de 1907 Y de los esfuerzos de Cruz Roja Internacional Las condiciones en las prisiones y los trabajos forzados Hicieron que cientos de miles de prisioneros Nunca volvieran a casa A ver Cartas Oye, ¿qué tal va la familia? ¿Qué tal todo? A ver, y para pasar a la siguiente A ver si vamos a bajar los FPS otra vez No lo entiendo A veces simplemente Le da por Bajar los FPS Pues nada Voy a dejar el vídeo aquí Porque es que no No sé por qué pasa A veces pasa y a veces no pasa Lo que decía Fraps A veces para grabar es una Una puta mierda Para que nos vamos a engañar Espero que os haya gustado el vídeo No es muy largo creo Pero casi Prefiero hacer pocos y cortos Que no hacer O sea, pocos y largos Perdón Sí, joder O sea Que prefiero hacer Muchos vídeos Y cortos Que hacer pocos y largos Porque sé que se hacen más pesas de leer Ahora lo he dicho bien En fin Recordad Dale like Favorito Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo